Quiero invitar a don Sergio Maraoli, nuevamente de pie, sí. Aquí, quédate acá para que te vean todos. Ah, bueno, adelante, ok, ok, ok. Ya, ¿quién te va a hacer entrega de la banda que formalmente te hace reina de este festival? Y ahora sí, llega el momento clave. Porque gracias a la tía Coti, que ya tiene en sus manos la corona tan preciada, la que todas quieren tener y que hoy la dueña y soberana y la única que va a permanecer con esa corona durante todo el año es la gran Kika Silva. ¡Viva! Ya es oficial, señoras y señores. Kika Silva es la actual reina del festival 2017. Rica, sencilla y angelical. Ya tenemos a nuestra nueva reina del festival. Fue una competencia complicada, reñida. Tuvo a grandes rivales. Galas, Jazz, Reyes. Kika, te cuento. Bueno, sabes que este, aparte de tu corona y tu banda, hay un gran premio, que es un hermoso anillo, gracias a Aorus Joyerías. Para eso, quiero invitar a Juan Carlos Cano, subgerente comercial de Joyerías Aorus, quien te hará entrega de este hermoso anillo. Bueno, Aorus Joyerías se complace con todo su personal en todo el país de hacer entrega de este maravilloso anillo, digno de una reina. Para nuestra reina. Ok, vámonos con ese, vámonos con ese, vámonos con ese. Si no te cae, lo achicamos, lo arreglamos, lo adaptamos para ti. Quedó perfecto, preciso, preciso el anillo. Un fuerte aplauso a Joyerías Aorus por este hermoso anillo. Llena de regalos, Kika, llena de regalos. ¿Te quedó bien? Qué lindo. Muy bonito, muy bonito. Me gusta que tenga tanto color. ¿Te gusta el verde? Sí, me gusta. Es esmeralda, ¿o no? Sí. Oye, ahora quiero invitar a Elías López, que también te tiene otro gran regalo. El trofeo de broncería Chile, que te hace también nuestro gran amigo, para demostrar también este cariño y lo importante que es para todos que seas la actual soberana reina del Festival de Viña 2017. Ok, Kika. Kika. Vamos. Te faltan manos, parece. Ya, Kika, lo último. El último regalo que tenemos que hacer, porque ella es nuestra reina. La tenemos que premiar. La tenemos que regalar. Sí. Van a ser... Va a ser para todos los medios. No se preocupen. Gerente de Hotelogides, Cristian Maez, por favor. El último regalo para nuestra reina. Un hermoso ramo de flores para ti. Te ayudo. ¿Estás bien ahí? Sí. Y Sergio Maroli también le va a entregar un ramo de flores con la alcaldesa. A la alcaldesa, sí. Vamos. Ahora sí. Para todos los medios. Aquí ya estamos en vivo y en directo para distintos medios, porque ella es nuestra actual soberana, la número 36, Kika Silva, reina del Festival 2017. Después de una reñida competencia. Voto a voto. Porque Kika ya es nuestra reina. Sí, señoras y señores. Tía Coti, por favor. Tía Coti, por favor, pónganse al lado, porque usted también es nuestra reina. De todos los años. Sí. Ahora, por favor. A todos nuestros invitados especiales, a quienes han sido parte de esta coronación. Muchas gracias a Jodería Sauros también, a Brocería Chile, al Hotel O'Higgins, por supuesto, a Diario La Cuarta, y a nuestra alcaldesa, Virginia Rina. Muchas gracias.